Música Viajo en este tren Sin compañía pero yendo hacia algún lugar Hoy no estoy muy bien Sin embargo todo parece estar Muy tranquilo en esta ciudad Suspiraba el amor Del verano fuimos eternos Y las horas pasaban Como si el tiempo no importara Más allá de los dos Te lamento y las cicatrices No estaría tan mal No estaría tan mal Robar un poco de tu veneno Robar aquello que fui Es imposible Tanto como que me quieras Si tu belleza abrió Un lado triste en mi corazón Más allá de los dos El lamento y las cicatrices No estaría tan mal Robar un poco de tu veneno Más allá de los dos 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 Antes de los dos Más allá de los dos Gracias por ver el video